Sí, bueno, ya le llamo de la Seguridad Social. Ah, sí, dígame. Vamos a ver, usted ha mandado un escrito al respecto, porque parece ser que tiene usted un problema de una baja, donde fue un accidente laboral que fue el día 3 de marzo del 2016, se operó usted el 29 de marzo, hasta el 19 de septiembre estuvo usted de baja, echando un vistazo a su historial, y no sé qué es lo que quiere usted hacer. Yo lo que quería es que me reconocieran, que es como accidente laboral, y lo que me están reconociendo es como si fuera... Sí, como si fuese una enfermedad común. Sí. ¿Y qué es lo que quiere usted hacer? Entonces hemos puesto una denuncia, para que me reconozca este hecho. Yo en mi vida me he dado dos veces baja, quien a mí me ha acesorado más o menos y me puso al corriente, fue el primer impuesto que me llamó, de la Seguridad Social. Correcto. Este señor me cogió y me dijo, mira, ¿cómo le pueden decir a usted que esto es enfermedad común? Ya, perfecto. Pero es que él tiene su forma de ver las cosas y yo las tengo de otra manera. Ese señor hizo su versión y yo tengo la mía, por supuesto, porque soy el que defiende y el que verdaderamente tiene que dar el análisis completo al respecto de esto. Yo lo que sí es cierto es que ustedes, es que se meten ustedes en una circunstancia que yo no sé si van ustedes asesorados o no, ¿eh? Yo lo que les digo es que, mire, ustedes a mí me dieron el alta que yo me fui a trabajar cojeando. Porque del primer día que yo puse el pie, después de operarme en el suelo, me sigue doliendo porque es que lo que es el femur con la tibia, me están rozando directamente. Porque a mí me quitaron literalmente lo que es todo el menisco. Me dieron el alta y me siguió este señor infiltrando la rodilla. Que, por cierto, me parece que me infiltraron cinco o seis veces y en la penúltima vez me hizo tanto daño que se lo dije a él mismo que de ahí ya salí peor todavía. En el cual se me volvió a repetir otra vez que me pegó un cogido y es que la rótula se me sale de mi sitio. Ya, pero es que vamos a una cosa. Si es que me está usted contando cosas que ya conozco, que sé el historial de usted. Y entonces, lo que sí estoy viendo es que ustedes, de una manera u de otra, atacan a la seguridad social cuando no tienen ustedes conocimiento de dónde se meten. Quiere decirse que para atacar a la seguridad social o para hacer un tipo de reclamación como la que está haciendo usted, hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado. Porque yo me puedo tomar las cosas por bien o por mal. Es decir, a mí por malas las cosas van torcidas, ¿eh? Ya se lo digo. Usted toma cela como usted mejor le venga, ¿eh? Pero yo tengo un abogado. Nosotros que... Vaya, y yo personalmente creo que conmigo es una injusticia. Vale, pero ese abogado que tiene usted... Pero ese abogado que tiene usted... A mí no me levante la voz para empezar a usted, por favor, ¿vale? Es que se lo digo porque me está... Para mí es que no tenemos nada que hablar con usted. Que me habla usted con un tono, me habla usted con un tono que no me gusta. Oye, cógeme el teléfono que te llamo con un teléfono oculto, que estoy en el trabajo sin batería. Dime. ¿Qué pasa? Que es que... Que yo voy llamando, dime. No, que cállate. Es que anteriormente me ha llamado un tío de aceleración social. Sí. El tío amenazándome que no sé qué, cuánto, total. Venga ya. Sí, lo he mandado a tomar por culo. ¿Pero para la pierna? Sí, sí, para lo de la pierna, para lo del cambio de contingencia. El tío para ver qué quería, se lo ha explicado y el tío de eso no hay porque usted no... Bueno, amenazándome el tío. Oye, que le he colgado y le he mandado a tomar por culo. Y ahora a continuar. Pero bueno, si la he colgado tan tenga de nada. Pero escúchame, sí, hombre, claro que me he enterado. Yo que voy a quedar con el tío. Si estoy cuando me ha levantado de ley y sumirte, a mí no me tiene que... Pero que era un gilipollas, ¿entonces el que te ha llamado? Por si he estado llamando al abogado, por si va a denunciar a este tío, como decía llamándome. ¿Pero qué va a denunciar usted si le estoy escuchando la conversación? Ah, gilipollas, tú estás todavía ahí metido, ¿no? Me tienes esto coído, ¿no? Hijo de... Oye, que es una broma telefónica de parte de tu cuñada. Me voy a la gana de hombre. José, que te mejores y un abrazo muy grande a los dos. Gracias a ti, hombre. Venga, gracias por ti. Ya la pillaré, ya la pillaré. Venga, Luisa es un encanto. Venga, hasta ahora. Chao, chao. De verdad. Chao, chao, chao. Adiós, Luisa, cariño. Chao, 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 chao. Vamos a ver, ¿qué es lo que está pasando? Mantenimiento del teléfono, ¿qué es lo que está pasando? A ver. ¿A ver con qué? Vamos a ver, ¿no? Están ustedes vengan a llamar y vengan con... Que tienen interferencias, que se nos corta la cobertura, que no sé cuánto. Es que parece como que se nos acaba el mundo. A mí no coincide nada porque yo no sé ni tampoco nada. No, pero si es que por eso le digo que estamos con el teléfono... Parece que nos quitan la vida. Yo no sé ni tampoco nada. Totalmente nada. Le paso con técnica un momento, a ver. No, 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 no. A lo que somos usted en la línea. Espérese, hombre, espérese. Estamos pasando con técnica. Que esos no son mis hijos. Espérese. Que son mis hijos los que los tienen que arreglar, que yo no sé nada. Vale, vamos a ver, buenos días. ¿Qué es lo que pasa? Yo no lo sé. No, pero es que está usted discutiendo con mi compañero. Que no, que yo no sé nada. Que son mis hijos. Ya, pero que está... Que son mis compañeros. Ya, pero es que es que me ha dicho mi compañero. Y dice, ¿me está poniendo de vuelta y media? No, 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 no. Eso es mentira. A ver, le paso un momentito con él. A ver, espere. Agradecemos su espera en la línea. En breves momentos le atenderemos. Vamos a ver, caballero, que no quiere usted saber nada. Ha coge el teléfono y le trae y no quiere... Que yo no sé nada, que son mis hijos, que se lo he dicho a usted ya. Ya, pero si es que ya estamos con el proyecto. Luego dicen ustedes que no trabajamos. Que yo es que no quiero saber nada, que yo no lo sé, que son mis hijos. Vale, le paso otra vez con el técnico. Que no se es igual. Agradecemos su espera en la línea. Vamos a ver, no hace falta discutir. ¿Qué pasa? Que mire usted, que yo no sé nada de esto. Que estos son mis hijos, los que lo llevan. Que a mí no sé nada. Vale, pero que no hace falta discutir. Y yo no estoy discutiendo. No, que estamos ahí. Pero se lo estaba diciendo yo a mi compañero. Digo, si te está diciendo este hombre que son los hijos, déjalo ya. Claro. Pesado. Le paso con él otra vez. No, no, sí. Agradecemos su espera en la línea. Espere, espere, le paso con él. En breves momentos le atenderemos. Oiga, no me llame pesado. Yo no sé lo llamo, se lo llamo a su compañero. No sé, usted en Bustero. Ya, oye, usted. No, es que le estoy diciendo... Le estoy diciendo, ya se lo he dicho 30 veces. Sí. Yo no sé nada, que son mis hijos. Espérese, que le paso. Agradecemos su espera en la línea. En breves momentos le atenderemos. ¿Qué es lo que está pasando? Pues nada, que me están llamando a mí y yo no sé nada. Estos son mis hijos, los que lo llevan. Le paso con el otro señor. Agradecemos su espera en la línea. Y es igual que me ha pasado con quien quiera. En breves momentos le atenderemos. ¿Qué es lo que está pasando? A ver, soy yo el otro. Nada. Vale, pues le paso con el otro entonces. Espere. Agradecemos su espera en la línea. Yo no sé nada, que son mis hijos, que soy yo 20 veces. En breves momentos le atenderemos. Buenos días. Nada. ¿Qué es lo que pasa? A ver. Pues nada, que me están llamando a mí. Sí. Con lo saqué del teléfono. Vale. Y yo no sé nada de nada. Le paso yo con el que sabe de... Que son mis hijos. Ya, pero le paso un momentito. Otra vez. Agradecemos su espera en la línea. ¿Qué es lo que está pasando? Pues nada, que me están llamando a mí. Me están poniendo verde a mí. Sí. Y resulta que yo no sé nada. Vale, le paso un momentito. Que son mis hijos, que a mí no me tiene que decir nada. Le paso otro departamento. Esperen. Agradecemos su espera en la línea. En breves momentos le atenderé. A ver, guardería. Buenos días. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues nada. Que me están llamando a mí, me están poniendo verde. Y resulta que yo no sé nada. Que son... Se lo he dicho ya lo menos 20 veces. Que son mis hijos los que llevan esto. Que yo no sé nada. Le paso un momentito con sus hijos. Un momentito. Agradecemos su espera en la línea. En breves momentos le atenderemos. ¿Qué es lo que pasa? Pues nada. Me están llamando, llamando y pim, pam. Y yo no sé nada. Esto es un gasto... Esto es un gasto de teléfono que no llegamos a nada. Claro. Bueno, pues si no pasa nada, ¿para qué estamos hablando? Pues no lo sé, porque yo le he dicho ya 40 veces. Claro. Que son mis hijos, que a mí no me dicen nada. Vale, vale, vale. Lo digo hasta ellos. Venga, pues ya está. Venga, pues lo dejamos y ¿qué es lo que se presenta al día? ¿Eh? Bien, ¿eh? Que por lo demás, ¿qué tal? Que si va todo bien. Yo sí, yo ya digo. Son ellos los que son... Vale, vale, vale. Pues le paso entonces con el de antes. Agradecemos su espera en la línea. Oiga, ¿para qué me quiere usted a mí ahora? Yo para nada. Entonces, ¿para qué ha dicho usted que quiere hablar conmigo? Yo no he dicho que quiera hablar con usted nunca. Pues váyase usted con mi compañero. Le paso. Mire, no agradezco usted con nadie porque le voy a colgar ahora mismo. En breves momentos le atendemos. Caballero, lo dejamos aquí. Lo dejamos aquí. Venga, sí, ya. Hasta luego. Que tenga usted un feliz día. Chao, chao. ¿Sí? Muy buenos días. Le llamo de la compañía de... Sí, dígame. Hola, muy buenos días. Vamos a ver. Es referente a que tienen ustedes adquirida una tablet, ¿verdad? Ah, sí. Bien, pues muy buenos días. A ver, ¿qué le explicaron a usted referente a la tablet? A ver si podemos ir a recogerla. Ah, perfecto. Pero ustedes saben, digamos, las indicaciones y qué es lo que ustedes han aceptado por este tipo de contrato, ¿no? Pues una permanencia de 24 meses. Correcto, pero es que lo que no nos queda claro es si ustedes saben cuánto van a pagar. Nos dijeron 24 céntimos. No, 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 24 euros. No, 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 nos dijeron un céntimo al mes. Durante 24 meses. No, pero señora, es que eso es imposible. Por eso es que estamos teniendo problemas con la gente que nos lo está diciendo. ¿Cómo van a pagar ustedes un céntimo al mes? Lo tengo en el móvil, que me lo mandaron. Y si no, no quiero la tablet. Ya, pero a mí me parece muy bien que usted está, digamos, en su derecho de rechazar por completo cualquier tipo de oferta que nosotros hagamos al respecto. Pero usted, con lógica, tendrá que comprender que no podemos cobrar un céntimo al mes por regalarle una tablet. ¿Vale 800 euros una tablet o 900 euros? Ya, pero vamos a ver, por su fidelidad, por su compromiso, por todo lo que llevamos con ellos, nos ofrecieron la tablet a ese precio. Lo que sí es cierto es que ustedes van siempre a su interés. Dígale a ese señor que se calle, por favor, dígale que se calle a ese señor. Ese señor es el titular de la línea y se los voy a poner. Bueno, pues póngamelo, pero es que no para de hablar por detrás de usted. Mire, me están demostrando que son igual de estafadores y se van a ir a tomar... Primeramente lo primero que... Mira, mira, escucha, primeramente lo que tienes que hacer es mirar la grabación que hay hecha, en la que dije que sí. Vamos a ver, vamos a ver que quisiera primeramente, caballero, que me dijera buenos días por educación y por protocolo, porque estoy hablando con su señora. Y está hablando usted de tonterías que no saben lo que está usted diciendo. Sí. ¿Cómo vamos a darle una tablet por un céntimo? Pues se lo dice usted al operador que lo hizo, y por la permanencia de otros 24 meses y un céntimo al mes. Pero vamos a ver, pero si luego se van ustedes... Si son ustedes unos traidores que se van luego a la competencia, ¿qué está usted hablando de permanencia? Mire, 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 ni me ir a la competencia, ni me interesa ni me ir a la competencia. Si han estado ustedes llamando a la competencia, que nos hemos enterado, para ver si le daban precio más para atrás. Sí, claro, claro. Me estás tocando un poco la nariz. No, yo no le estoy tocando la nariz, pero soy jefe de un departamento y tengo que defender la empresa. Y ya está, caballero. Bueno, pues bueno, que coges, te miras la grabación, no, no, te coges la grabación, ¿eh? ¿Y qué? Pero un momento, que viene aquí mi responsable de mesa. José Luis, estoy hablando con el señor, el de la tal, es un cantamañanas que no te puedes imaginar. Sí, y tú, je... A mí no me metáis esta gente por el teléfono. No, no, oiga, que yo con usted no estoy hablando. No, no, oiga, que yo con usted no estoy hablando. Oiga, oiga. Sí, sí, sí. Que yo con usted no estoy hablando con usted, ¿para qué se mete en la conversación? Pues hombre, porque me estás diciendo que soy un cantamallena. Yo no he dicho eso. ¿Sabes? Yo no he dicho eso, no. No, 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 no. No, le paso de la mañana con el jefe mío de sección. Yo no quiero hablar con usted. Hola. Sí. Soy María Dolores. ¿Eres María Dolores? No, broma. Es una broma. Espérate, espérate, espérate que te pongo la gana. Madre. Madre que te parió. Ahora que no me oyes. Ana, cariño, que soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena Dial, que te estamos gastando una broma telefónica. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Gracias por tomártelo con este humor y dale un abrazo muy grande a tu marido también, ¿vale? Mi marido hace timogenio, que con esas cosas no se puede jugar. Ha sido maravilloso. Un abrazo muy grande, parejita. Venga, igualmente. Gracias. Un abrazo a todos. Chao, 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 chao. ¿Qué? Vamos a ver. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué pasa? Eso digo yo. ¿Qué es eso del acople? ¿Qué dice usted de que se acopla? ¿La acopla? No, la acopla no. ¿Qué se acopla? Pues el teléfono no le toca a nadie. Vamos a ver. Le voy a pasar un momentito con el departamento técnico. Un momento. Agradecemos su espera en la línea. En breves momentos le atenderemos. Vamos a ver. Buenos días. ¿Qué es lo que está ocurriendo? A ver. Pues el teléfono no le toca a nadie. Pues eso es lo que digo yo. Que están ustedes nada más que desde esta mañana a las seis de la mañana. A las seis de la mañana. Han estado llamando. ¿Qué tal? Que no sé cuánto. A las seis de la mañana estaba yo durmiendo. No, pues si estaba usted durmiendo habrá sido el fantasma. Porque aquí no toca a nadie. Claro. Y es que lo que tienen que hacer, no tocar las teclas. Pues si no se tocan teclas ni... Claro, si es que es lo que digo yo. ¡Hala, toma p***o! Claro, es que entonces... ¡Hala, a la mi p***o! ¿Y qué hacemos? ¿Qué es lo que pasa? Eso es lo que digo yo. Que qué es lo que pasa, por favor. ¿Qué digo yo qué es lo que pasa, tonto? ¿Qué es lo que quieres? Pero vamos a ver. ¿Qué es lo que ocurre con el teléfono? Que yo no lo sé lo que le pasa al teléfono. No, no. Si es que lo que no podemos hacer es no atender. ¿Qué he hecho hacer con él? Le paso un momentito con el departamento técnico. No me hace falta que me pase con el chico del departamento de los p***es. Un momento. Agradecemos su espera en la línea. No me da la gana. En breves momentos le atenderemos. Hola, buenos días. ¿Qué es lo que ocurre? A ver qué es lo que ocurre. Vamos, me ha dicho mi compañero que tenía con usted un problema de mantenimiento. ¿Qué es lo que ocurre? A ver, ¿qué es lo que pasa? Pues yo no sé lo que ocurre. A mí no me doy el teléfono. Yo le tengo parado y yo no siento nada. Vale, vale. Es que le he visto que estaba gritándole. Digo, voy a llamarla yo a esta señora a ver qué es lo que pasa. Pues esta señora dice que qué es lo que quiere ese señor. Claro, pero si es que le he dicho yo. Digo, si no hace falta que terminéis a voces, hombre. Que lo que hace falta es que no moleste porque yo el teléfono le tengo acá en silencio. Correcto. Lo tiene usted puesto en la tecla de silencio, ¿no? Yo no le siento para nada. Por eso le digo. Nada más de cuando llaman. Por eso le digo. Es que yo estaba hablando con mi compañero que le he visto que le estaba chillando a usted. Digo, hombre, ¿qué es lo que pasa? Y tal. Dice, no, que me está chillando esta señora. Digo, no, déjame que la hable yo. Y bueno, a ver, ¿qué es lo que le ocurre al teléfono? A ver. ¿Qué es lo que le ocurre? Eso digo yo. ¿Qué es lo que ocurre al teléfono? Pero ¿qué es lo que está pasando ahora mismo? ¿Qué es lo que está pasando? Pero bueno, vamos a ver una cosa. ¿Damos solución a esto o no? Bueno, pues lo arreglan desde ahí porque yo aquí no siento nada. Vale, pero entonces, es decir, ni hay acople ni hay nada, ¿no? Es que este compañero mío es que es un cabezón. Yo no tengo culpa que tenga un tonto dos cojones, por supuesto. Es lo que le digo. Pero si se lo hemos dicho nosotros, digo, si es que tú eres medio tonto, muchacho. Así que a mí no me moleste porque no hace falta que me moleste usted. Ya, por eso le digo. Bueno, por otra parte, ¿qué pasa? ¿Cómo va la cosa? ¿Qué pasa? ¿Cómo va la cosa? ¿De qué? De general. ¿Del general? ¿Cuál general? En general, sí. En general. Sí. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué? ¿Cómo va la cosa? ¿Cómo está el tema? ¿Qué tema? Pues usted sabrá. ¿Usted sabrá, tonto los cojones? Vaya hasta la mierda, hombre. No se molesten llamar. Pero oiga, pero vamos a ver una cosa. Dígame. Vamos a ver, mantenimiento del teléfono. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Pero qué va a ocurrir si nosotros el teléfono, cuando llama a una cosa normal, sí? ¿Y hoy no lo hemos sentido hasta ahora? ¿Qué es lo que pasa? Eso es lo que digo yo, porque es que estamos aquí los operarios con un problema. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Pero qué pasa que en mi casa aquí no pasa nada en el teléfono? Bueno, pues si no pasa nada, no hace falta discutir, ni chillar. Pero bueno, ¿y qué es eso de a un tres por dos? No, pero si lo que hay que hacer es tener buen carácter. ¿Para qué? Para llevarse bien. ¿Para llevarse bien? Pues entonces, ¿para qué habla usted? Pues por eso le digo, si me ha llamado usted a mí ahora. ¿Qué te ha llamado? Usted a mí. ¿Quién? Usted. ¿Mentira? ¿Cómo que no? Usted a la abuela ozada. ¡Oye!